Bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Mati Boutique que me viste y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. La procesadora de medios de pago ProCard. Cuenta con varias opciones de tarjetas a disposición de las cooperativas y con múltiples beneficios. Y las cuales son el Smart Pro, Única Desembolso, que es una tarjeta de débito en dos tipos de formatos. Y también la tarjeta creditiva, que es una tarjeta de desembolso de préstamos enfocados en esta oportunidad a las cooperativas B y C, que son cooperativas que están incursionando en el mundo financiero hoy día. Y es de nuestro interés de colaborar en ese crecimiento que tiene este segmento. Breve pausa y seguimos con más de Compacto Económico. Es momento de elevarte con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito elevate hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla. Tu cooperativa. Líder en Educación Financiera. La FECOPAR en lo que va del año, desarrolló diversas capacitaciones sobre temas de actualización para dirigentes de sus cooperativas federadas. En realidad nosotros tenemos un formato de curso, son 5 módulos para los directivos y en el caso de los gerentes son realmente 60 horas, muchos más módulos. Nos quedan para terminar los del gerente, así como ya te había dicho, el 6 de diciembre. Ellos tienen cada jueves. Hoy y mañana van a tener días completos porque estamos contando con el consultor de la DGRB, cuyo tiempo es escaso, entonces... Medicen es el consultorio médico de la cooperativa central y ofrece diversas especialidades médicas con costos preferenciales para los asociados. Con el afán de brindar al socio una atención de calidad y calidez desde el punto de vista de salud. Cuenta con profesionales en el área de medicina familiar, odontología y fisioterapia, fisiatría y rehabilitación. Personales que se encuentran totalmente capacitados en el área de la salud, con reconocida trayectoria y sobre todo brinda al asociado una atención, como ya lo dije, de calidad. Y sobre todo de calidez, como caracteriza lo que es la cooperativa central. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021 439 100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. El primer congreso de la AMI PYMES acercó herramientas de suma importancia para el sector. Además contó con una expo de emprendedores. Es muy importante que este tipo de espacios se sigan consolidando, que se sigan sumando al ecosistema emprendedor más personas y que este tipo de estructuras actúen como una especie de canal de difusión de información, de educación, de oportunidades de negocio, porque esa es la forma en la que nuestros emprendedores van a encontrar un mayor soporte para poder crecer de una manera más rápida y mejorar su proceso de gestión y su educación financiera y empresarial. Se realizó con éxito en el Hotel Sheraton Asunción el lanzamiento de una nueva red social denominada Alguien. Una plataforma de colaboración, una red social donde van a poder compartir sus experiencias con otra gente, compartir lo que saben, para que otra gente también pueda así solucionar problemas en el día a día. Tenemos seis categorías, Alguien tiene para buscar productos y servicios, Alguien quiere para ofertar productos y servicios, Alguien puede de lo que es una bolsa de trabajo, Alguien sabe preguntas cotidianas, Alguien ha visto la responsabilidad social y empresarial que tenemos donde están mascotas, personas, documentos extraviados y Alguien ha comido que es netamente gastronomía. Última pausa, en segundos estamos con más noticias de empresariales. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Se llevó a cabo una nueva edición del ya tradicional conversatorio Gramo en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay y contó con un lleno total de asistentes. Pues hoy tenemos esta última edición y tenemos una edición bastante especial y bastante particular donde vamos a tener referentes nacionales, referentes regionales y un referente del rock latinoamericano, de la historia de la música latinoamericana, que es Charlie Alberti, que va a ser el punto final de esta edición de Gramo y del Gramo de este año, las diferentes ediciones, y que Charlie hoy nos va a venir a hablar de un tema diferente, no vamos a hablar de eso de estéreo, vamos a hablar de la sustentabilidad medioambiental y del compromiso con mejorar la calidad de vida y del medioambiente de la región latinoamericana. Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana en nuestro horario de fin de semana a las 17.30 horas. Quiero agradecer a Mati Boutique que me viste con este hermoso vestido Jackie y agradecerte también por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias.